¡Ulala! Familia, miren en qué belleza de lugar estamos llegando. Esto es la Torre Eiffel aquí en París, o como los parisinos la conocen como la Tuba Eiffel. Este maravilloso monumento que es uno de los más visitados y más famosos en todo el mundo. Estoy emocionadísima de estar por acá. Acabo de encontrar a la chica más divertida de todo el mundo. ¡Ella es Catrina! Es fantástica, vive en Los Ángeles, pero es de Filipinas. Me está ayudando a grabar mi video y véanla, por favor, cómo baila. Esta energía es única, bailando aquí en la Torre Eiffel. ¡Catrina, eres la mejor! ¡Adiós! 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 ¡No, no, no! ¿Verdad? Mi cosa es lenta. ¿Estas es más rápido? ¿Estas es más rápido? No, 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 no. ¡Soy es más rápido! ¡Hasta la vuelta! ¡Oh, Dios! Lo sé, porque soy american. No, no, no. La servicio de american fuera aquí es difícil. Es difícil, chicos. ¡Hasta la vuelta! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esa es la energía que tenemos que tener todos los personas en el mundo Ser feliz, vivir cada instante de la vida, sonreír, la vida es una El sol salió hoy, así que disfrutemos con el día Estamos felices que llegue hoy, la mejor vida para todos Estar en París es todo un sueño En las calles podemos encontrar carruseles como este tipo Pero bueno, este a mí me encantó, es muy especial porque está justo al pie de la torre A Boca no está increíble Y por acá les cuento que está el río Sena Que es un río que recorre todo París La gente se viene a sentar, a admirar la vista, a tomar un vinito al lado del río O también hay recorrido en estos barquitos Yo voy a tomar un recorrido más al rato para recorrer París a través de su río ¡Qué hermosa esta ciudad! ¡Me encanta! Y chéquense familia, estamos a punto de entrar ya a la torre Ifer Estoy aquí haciendo la fila Pero quiero que vean cómo se ve la vista desde acá abajo Esto está enorme Me siento diminuta Para que se den una idea, son aproximadamente 125 metros de altura de cada lado ¡Wow! Eso es fascinante Ya que iré a la parte más alta Mira, lo que acabo de encontrar de este lado Es un piso de cristal Está bastante divertido porque vean lo alto que está Allá abajo están todas las personas Así que ¡Wow! Realmente, estando acá arriba ¿Se siente la altura? ¿Se siente la altura? ¿Se siente la altura? Gracias.